Autoridades municipales y estatales, encabezadas por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, entregaron incentivos económicos a 480 mujeres multiplicadoras de esperanza, quienes realizan diversas actividades para prevenir la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Sergio Cisbélez Alvarado, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana del Gobierno de Coahuila, señala que el programa contempla una inversión de 2.750.000 pesos y destaca que en Torreón estas acciones han permitido disminuir de manera considerable los delitos de alto impacto. La finalidad de precisamente ser agentes de cambio, de llevar una esperanza, de generar precisamente lo que estamos buscando, que es el de multiplicar la paz en estas comunidades. Vamos a estar entregando una cantidad total de 2.750.000 en el cual este incentivo se trata de generar solamente el iniciar lo que es esta participación activa de la ciudadanía en una formación que ellas ya tuvieron durante tres meses en diferentes temas como lo son limpieza emocional, como lo es liderazgo, empoderamiento de la mujer, lo que es también precisamente temas de educación inicial para generar ese vínculo entre mamá e hijos, padre de familia e hijos. Todo esto estamos llevándolo a cabo porque en un primer momento ellas fueron las que tuvieron esta capacitación y ahora lo que van a hacer es multiplicarlo con gente de su comunidad. Tienen como límite, perdón, como un objetivo 20 personas mínimo para de esta forma seguir multiplicando y volvernos una red positiva de mujeres. Bueno, 850 pesos por mes durante seis meses que va a tener duración este programa. Que es el impacto, en lo particular aquí en Torreón, hemos visto la disminución de lo que ha sido nuestra fórmula con lo cual se asignaba el recurso. En el delito de alto impacto ha ido una disminución de más de un 70 a 75 por ciento. Recordó que este año el municipio de Torreón recibió 10 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.